Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides se convirtieron en una de las parejas más populares de la forándula mexicana en 2018, año en el que de hecho ambos hicieron oficial su relación. Tristemente para el año 2019 en una emisión del programa Sale el Sol, la actriz reveló que ellos habían terminado. Pero ahora de la nada, todo parece indicar que ambos regresaron. Tal vez este es el momento preciso para que volvamos a creer en el amor. La también modelo de 31 años de edad y el actor de 41 se conocieron en el 2017. Al poco tiempo ya existía el rumor de que algo se traían entre ellos. Sin embargo siempre dijeron que eran muy buenos amigos nada más. Fue en febrero del 2018 cuando ambos confirmaron su relación con una fotografía que publicaron en redes sociales donde aunque no se le veía el rostro de él. Los fanáticos estábamos seguros de que se trataba de Osvaldo. Con el paso del tiempo su relación se mantuvo bastante sólida. En las entrevistas no trataban de profundizar tanto en los temas personales. Sin embargo siempre daban a entender que estaban muy contentos. Todo llegó a su fin tristemente tres años después. Las causas de esta ruptura no fueron muy claras que digamos y corrieron muchísimos rumores acerca de la noticia. Sin embargo ellos dijeron que se había tratado de una ruptura cordial y que habían terminado como amigos. Todo cambió en marzo de este año cuando los primeros rumores acerca de una reconciliación estaban en todas las redes sociales. Ambos se dejaron ver bien juntitos cuando estaban en Disneyland Florida. Las fotografías que estaban publicando eran súper obvias, pero nunca lo hicieron oficial. Esmeralda publicó de nueva cuenta una fotografía donde no se ve el rostro de Benavides. Pero luego luego pudimos ver el tatuaje que tiene el actor en el brazo. Y no había pierde, era él sí o sí. En ese momento estábamos un 99% seguros de que ellos habían regresado, pero todavía no era oficial hasta el día de hoy. A través de una historia que publicó Pimentel en su cuenta de Instagram, podemos ver como la ahora pareja se da un dulce beso. Este videoclip dura unos cuantos segundos, pero de verdad eso nos bastó para volver a creer en el amor. La actriz sale luciendo su nuevo look, portando un gorrito negro y sonriendo felizmente a la cámara. Mientras tanto Benavides también muy contento besa una de las mejillas de la actriz. De repente ella voltea su rostro y le planta un beso en la boca, ¡por fin lo que tanto habíamos esperado! Bien dicen que el silencio dice más que mil palabras y en esta ocasión Esmeralda Pimentel solo escribió una, la cual dice US, acompañado de unos corazones que quiere decir nosotros. A través de sus respectivas cuentas oficiales, los fanáticos y seguidores los han felicitado por haberse dado esta nueva oportunidad en el amor. Ojalá que ahora sí duren más tiempo y que en verdad su amor sea para siempre. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas no te olvides de checar este último video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.